en contra de empresas telefónicas por el consumo de crédito en el caso de que no existan megas. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte, ATT, aún no recepcionó denuncia alguna sobre el incumplimiento al Decreto Supremo 4969 que exige a las empresas de telefonía consultar a los usuarios sobre la utilización del saldo de su crédito una vez se acaben sus megas. Queremos informar que a la fecha no tenemos ninguna denuncia formal respecto al incumplimiento a este decreto, lo que quiere decir que las operadoras hasta el momento estarían cumpliendo con este Decreto Supremo. Eso sí, la directora ejecutiva regional de la ATT en Cochabamba indicó que hay una debilidad en el envío de notificaciones. Las operadoras no estarían dando mensajes claros en su sistema de mensajería, dejando ahí cabos sueltos y dudas en la población. Los usuarios que tengan quejas sobre este tema pueden comunicarse a las líneas gratuitas. A la línea gratuita del 816 mil pueden llamarnos, hacernos conocer estas denuncias y regularidades. Las sanciones para las empresas son económicas. Se les va a cobrar a través de su producto interno bruto de cada operador que maneja y las sanciones son pecunarias y son altas. 19 horas.